Una de las más grandes revelaciones en la saga de Harry Potter fueron los recuerdos que Harry dio de Severus Snape momentos después de su muerte, descubriendo el amor que le tenía a su madre y que jamás traicionó a Dumbledore, por lo que en este video te haré un resumen de sus recuerdos en los libros que son algo diferentes a las películas. ¡Comencemos! Harry entró en los recuerdos de Snape. Estaba en un parque solitario. Vio a dos niñas columpiándose y a un niño observándolas detrás de unos matorrales con ropa mal combinada. Era Snape. No debía tener más de 9 o 10 años. Observaba a la niña menor que se columpiaba con mucho interés. No hagas eso, Lily, dijo la niña mayor. Y es que Lily se columpiaba bastante alto y cuando llegó a todo lo que pudo se soltó y pareció suspenderse en el aire por unos momentos, cayendo con suavidad. Petunia estaba furiosa y amenazó con decírselo a su mamá. Lily le dijo que no pasaba nada y tomó una flor, enseñándole que podía hacer que abriera y cerrara los pétalos en su mano, lo que enfureció más a Petunia. Su madre le había prohibido hacer esas cosas a Lily frente a otros, pero se distrajo viendo cómo la flor flotaba sobre el suelo y le preguntó a su hermana cómo lo hacía. Fue cuando Snape las interrumpió diciendo que eso era evidente. Petunia se sobresaltó al ver a Snape y este se puso colorado al saber cómo iba vestido. Lily lo vio y le preguntó qué era lo evidente. Snape, nervioso y emocionado, le dijo en voz baja, sé lo que eres, una bruja. Lily se ofendió y le dijo si le parecía bonito decirle eso a una chica. Snape, apurado, dijo que no y la siguió junto a Petunia, afirmando rápidamente que eso estaba bien, su madre también era una bruja y él era un mago. Petunia se recuperó del susto inicial y le dijo que lo conocía y a su madre igual. Vivían en la final de la calle hilandera y que por qué las espiaba. Snape colorado dijo que no lo hacía y que ella no le interesaba porque era una muggle. Petunia le dijo a Lily que mejor se fueran y su hermana no rechistó. Harry entonces vio cómo Snape se quedó solo y triste. Notó que Snape ya había planeado interactuar con Lily desde hace mucho, pero todo le había salido mal. La bruma entonces lo cubrió y Harry estuvo en otro recuerdo. Junto al río estaba Snape con Lily en el suelo con las piernas cruzadas frente a frente. Y Snape le platicaba sobre que no debía hacer magia en vacaciones después de los 11 porque recibiría una carta, pero en ese momento podía usar magia porque no tenía varitas. Lily entonces tomó una ramita del suelo y la agitó imaginando que salían chispas. Entonces se acercó a Snape y le dijo. Es en serio, ¿verdad? Todo lo que me dices. Petunia no cree que Hogwarts exista. Existe para nosotros, dijo Snape. Para ella no. Nosotros recibiremos nuestra carta para el colegio. ¿Seguro? Dijo Lily emocionada. Segurísimo, afirmó Snape radiante. Entonces hablaron sobre la carta que llegaría con una lechuza, pero con Lily sería alguien del ministerio para explicarle todo a sus padres por ser hija de Muggles. Entonces Lily tuvo una preocupación. ¿Tiene alguna importancia que sea una hija de Muggles? Le preguntó a Snape. Él titubeó, pero dijo que no. No tiene ninguna importancia. Tú tienes mucha magia dentro, le dijo a Lily, y la vio con gran avidez. El recuerdo cambió y Harry vio a Lily preguntarle a Severus cómo iban las cosas en su casa. ¿Aún se peleaban sus papás? Snape le dijo que sí, que peleaban mucho, pero pronto sería hora de irse a Hogwarts. A su padre no le gustaba la magia. Lily entonces le dijo que le hablara de nuevo de los dementores. Snape era feliz cuando ella pronunciaba su nombre, pero Petunia los estaba espiando y fue descubierta. Lily se sorprendió, pero también se alegró de ver a su hermana. Snape no. Petunia estaba avergonzada y soltó un comentario hiriente a Snape diciendo que se llevaba puesta la blusa de su madre. De pronto, una rama le cayó encima a Petunia, quien se puso a llorar, y Lily preocupada encaró a Snape. ¿Has sido tú? Snape mintió, no muy convincente diciendo que no, y Lily no le creyó, yéndose con Petunia muy enojada con Severus. Él por otro lado se quedó triste y desconcertado. El nuevo recuerdo tenía Snape con su madre, esperando en el andén 9 tres cuartos para abordar y cerca estaba Lily con Petunia y sus padres. Lily le decía a Petunia que quizás si hablaba con el director podía hacer algo para que Petunia también fuera, pero ella a la defensiva le dijo que no quería ir a una escuela de bichos raros. Lily le soltó la mano y dijo que no debía decirle así porque ella no era un bicho raro, pero Petunia explotó y le dijo que sí lo era. Ella y su amigo, el hijo de los Snape, eran unos bichos raros que iban a una escuela de bichos raros. Lily entonces se enojó y le respondió que Petunia no había creído eso cuando le mandó una carta al director suplicando por que la aceptaran en la escuela, pero Dumbledore le había respondido muy educadamente que eso no se podía. Petunia se puso roja y le dijo que el correo era privado, que si se había metido a su habitación junto con Snape a husmear, pero realmente Snape había tomado la carta pensando que era un error porque los magos no le escriben a los magos y así se habían enterado los dos. Petunia estaba avergonzada y furiosa. Día en el expreso, Snape se acercó al vagón de Lily, quien había estado llorando, y trató de animarla diciendo que lo habían logrado. Irían a Hogwarts. Ella esbozó una sonrisa y lo miró. Entonces le dijo a Snape, espero que te asignen a Slytherin. ¿En Slytherin? Si a mí me ponen ahí me largo, dijo un chico al lado de ellos en el vagón. Harry se dio cuenta que era su padre, James Potter, un niño que parecía totalmente diferente. Se notaba que había sido criado atendido e incluso admirado. ¿Tú no? Le dijo al niño de enfrente, que no era otro sino Sirius. Sirius dijo que toda su familia había estado ahí, pero que quizás él sería la excepción. James quería ir a Gryffindor y lo dijo levantando su mano como si tuviera una espada, diciendo que era la casa de los valientes. Snape lo miró con desdén y dijo, si prefieres los músculos antes que el cerebro. ¿A dónde te gustaría ir a ti que no tienes ninguno de los dos? Le respondió Sirius y ambos niños se rieron de Snape. Lily los miró con antipatía y le dijo a Snape que se cambiaran mejor de vagón y salieron de allí juntos, mientras James y Sirius le dijeron hasta luego que Gikus, obteniendo así su apodo. La escena ante los ojos de Harry cambió una vez más. Era la selección de las casas. La profesora McGonagall llamó a Lily. El sombrero dijo Gryffindor. Y la niña se acercó a la mesa de Gryffindor cuando pasó al lado de Severus le dedicó una sonrisa triste. Severus quería realmente que entrara en Slytherin donde seguro él estaría. Y vio cómo en Gryffindor fue puesto Sirius, James, Peter y Remus. Cuando finalmente se le llamó, el sombrero lo colocó en Slytherin y se acercó a la casa donde lo esperaba Lucius Malfoy siendo el prefecto, y quien le dio una palmada en la espalda dándole la bienvenida. El siguiente recuerdo tuvo lugar varios años después. Lily y Snape estaban más crecidos y discutían. A Lily no le gustaban las amistades de Severus, Mulsiver y Avery. Lily sabía que usaban magia oscura y eso no le gustaba nada. Y Snape tratando de defenderse le dijo que tampoco James Potter y sus amigos eran unos santos. Se escabullían por las noches a saber qué y Lupin desaparecía en noches de luna llena. Lily ya había escuchado su teoría de que era un hombre lobo pero le dijo que al menos ellos no usaban magia oscura. Snape la miró con una intensa mirada y Lily se ruborizó. Entonces Snape le dijo, solo intento demostrarte que no son tan maravillosos como todo mundo cree. Lily le dijo que James lo había salvado, se había enterado de que lo salvó bajo el túnel del sauce boxeador. Pero Snape estuvo furioso, afirmando que lo había hecho para salvarse a sí mismo. Y en su enojo no pudo evitar decirle a Lily, a James le gustas y no es el héroe que todos creen. Snape tenía mucha amargura en su voz. Lily sorprendida le dijo, yo sé que James es un sinvergüenza y un engreído, pero el humor de Mulsiver y Avery es maléfico, no entiendo cómo son tus amigos. Pero Snape apenas se había escuchado eso, ya que desde que Lily había insultado a James, él se comportó más ligero y su andar también fue más ligero. La escena volvió a cambiar, era un recuerdo que Harry ya había visto. A su padre bulear a Snape y ponerlo de cabeza, no tenía ganas de escuchar eso de nuevo por lo que no se acercó mucho, pero de lejos revivió el cómo Snape había sido humillado y cómo su madre intentó ayudarlo, pero en ese momento, por la impotencia y su falta de tacto, Snape la había llamado sangre sucia. El siguiente recuerdo era Snape con Lily, disculpándose frente a la señora gorda. Lily no había querido salir, pero Snape planeaba quedarse a dormir ahí si no salía. Snape estaba arrepentido y le dijo que no había sido su intención, pero Lily se portó fría. Le dijo que él llamaba así a todos los que eran como ella, qué diferencia había en que a ella no. Además, él había elegido su camino y sus amistades, que querían ser mortífagos y servir a quien no debe ser nombrado después de graduarse. Snape no pudo decir nada, sus disculpas no habían funcionado. Lily lo miró con desprecio y entró en la sala común de Gryffindor. El siguiente recuerdo tardó un poco en aparecer y Harry vio a Snape en la cima de una montaña fría. Ahí se encontró con Dumbledore. Le dijo que le había dicho todo a Voldemort sobre la profecía y por eso ahora Lily estaba en peligro. Voldemort creía que su hijo era el elegido y quería matarlo. Dumbledore le dijo que solo tenía que pedir clemencia por la madre a Voldemort. Snape le dijo que ya lo había hecho y Dumbledore le respondió que le daba asco. Harry jamás había visto tanto desdén en Dumbledore por alguien y le dijo al director, entonces no importa la vida del hijo y el padre, siempre y cuando tú obtengas lo que quieres. Snape respondió, pues escóndalos a todos, proteja a los tres por favor. Dumbledore le dijo que qué le daría a cambio y Snape con profunda resignación respondió que lo que él quisiera. Los recuerdos se revolotearon y ahora Snape estaba llorando desplomado como nunca. Creía que la iba a proteger, le dijo a Dumbledore. Ellos confiaron en la persona equivocada y por eso han muerto. Y Voldemort no le perdonó la vida a Lily. Dumbledore le recordó que Harry vivía y tenía los mismos ojos que Lily. Snape le dijo que se callara, ella estaba muerta. Pero Dumbledore entonces le dijo que si de verdad amaba a Lily, ahora debía ayudarlo a proteger a su hijo porque ese fue el motivo del sacrificio de Lily. Severus tenía que proteger ese sacrificio y aceptó hacerlo diciendo, está bien, pero no se lo cuente a nadie Dumbledore. Esto debe quedar entre nosotros. Júremelo, no soportaría que, y menos el hijo de Potter. Quiero que me dé su palabra. Dumbledore lo miró. Mi palabra Severus, de que nunca revelaré lo mejor de ti. Está bien, si insistes. El siguiente recuerdo fue años más tarde. Snape se estaba quejando de Harry, que era igual que James de egocéntrico. Dumbledore le dijo que solo veía lo que esperaba ver, que él veía a Harry bastante simpático y que por favor vigilar a Kirino Square. Después, Snape estaba con Dumbledore en el baile de Jules y él le decía al director que su marca tenebrosa, al igual que la de Karkaroff, se estaba oscureciendo y que él no iba a escapar si la marca ardía, así como lo iba a hacer Karkaroff. Dumbledore le dijo que no, que él no era cobarde y que quizás elegían demasiado rápido a los alumnos en sus casas, dando a entender que Snape debió estar en Gryffindor, algo que dejó a Snape con cara de aflicción. El recuerdo se transformó y de nuevo estaban en el despacho de Dumbledore. El director estaba débil con un brazo negro. Snape lo estaba tratando de la terrible maldición del anillo Gaunt, preguntándole por qué había siquiera tocado ese anillo, si no se había dado cuenta que tenía una maldición, que era un milagro que hubiera llegado con vida a Hogwarts y que solo podía hacer que no se extendiera, pero solo podría hacer que el director viviera un año, y que quizás si lo hubiera llamado antes le habría dado más tiempo. ¿Qué estaba pensando al destruir el anillo con la espada de Gryffindor? ¿Que la maldición desapareciera? Dumbledore no dijo nada sobre eso, pero sí que ahora la misión de Draco se iba a simplificar, y le dijo que Snape debía ayudarlo y que cuando llegara el momento, el mismo Severus debía asesinarlo. El momento llegaría. Snape entonces le dijo que si de por sí se iba a dejar matar, ¿por qué no con Draco? Dumbledore le dijo que no porque su alma no estaba dañada todavía y no quería que se destrozara por su culpa. Severus le dijo, ¿y mi alma Dumbledore? Solo tú sabes si perjudicará tu alma ayudar a un pobre anciano a eludir el dolor y la humillación. Severus resignado, dio un asentimiento con la cabeza. Gracias Severus, dijo Dumbledore. En el siguiente recuerdo, Harry vio a Severus quejándose que Dumbledore no confiaba en él, por no decirle lo que le decía Potter por las noches, pero Dumbledore le dijo que se vieran en la noche y le contaría cosas secretas, y que sí confiaba en él. Por la noche, Dumbledore le reveló que Harry tiene una parte del alma de Voldemort en él, por lo que debía morir para que Voldemort también muriera, y Voldemort era quien debía asesinarlo. Severus sorprendido le dijo que él creía que todos esos años lo que hacían era proteger a Harry. Dumbledore lo había utilizado y mentido. Lo hemos protegido porque era fundamental instruirlo, educarlo, permitir que pusiera a prueba sus fuerzas. Harry hará lo que tiene que hacer si lo conozco bien, dijo Dumbledore. ¿Lo ha mantenido con vida para que pueda morir en el momento más adecuado? Se suponía que todo eso lo hacía para proteger al hijo de Lily, y ahora me dice que lo ha criado como un cerdo para el matadero. Severus estaba sorprendido. ¿No será que has acabado sintiendo cariño por ese chico? Dijo Dumbledore. ¡Por él! ¡Expecto! ¡Patronum! De la varita de Severus salió la cierva plateada, el mismo Patronus de Lily. Dumbledore sorprendido le preguntó. Después de tanto tiempo, siempre, dijo Snape. El recuerdo cambió una vez más. Snape le dijo a Mundungus lo que debía hacer en la batalla de los Siete Potter. También se vio cómo Severus participó y salvó a Lupin y George, pero por error lastimó a George cortándole la oreja. Después en el cuarto de Sirius, Severus leía una carta de Lily quedándose con la parte donde ella había firmado y una foto que rompió a la mitad donde estaba Lily quedándosela, tirando donde estaba James y Harry. Lo siguiente fue recibiendo la información de Phineas Nigelus Black de que los chicos acampaban en el bosque de Dean. Severus lo reprendió por decir sangre sucia a Hermione, diciendo que no le dijera sí. Severus entonces sacaría la espada de Gryffindor de detrás del retrato de Dumbledore, el que le dio instrucciones, y Snape le confirmó que tenía un plan. Es como Harry sacó la cabeza del pensadero, sabiendo todos los secretos y recuerdos de Severus Snape. Un fuerte abrazo, les habló El Caminante.